Música Licenciada en Sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana y también es maestra en Desarrollo Rural y doctora en Desarrollo Rural. Es importante decirles que la profesora Karina Ochoa está con nosotros por tercera vez, o sea que ya es de la casa. Gracias profesora por estar con nosotros. Bueno, pues agradecer nuevamente la invitación y el esfuerzo de todos los compañeros y compañeras que han hecho posible por tercera ocasión este espacio de reflexión de la Escuela de Pensamiento Crítico y Descolonial en Venezuela. Sabemos que hay una condición difícil para generar este tipo o las posibilidades que generen este tipo de espacios de reflexión, así es que agradecer profundamente que hayan hecho posible que volvamos a encontrarnos hoy aquí en Caracas. Y bueno, es la tercera ocasión que me toca estar con todos y todas ustedes. El año pasado en esta escuela el debate giró en torno al proceso constituyente y pese a que el escenario que se vivía en Venezuela era crítico, había un ambiente bastante propositivo y luminoso con muchas expectativas respecto a lo que significaría el proceso constituyente. Hoy los escenarios son otros y, por supuesto, los retos y desafíos y la reflexión que se nos exige también es otra. Por eso quiero empezar a hacer algunos planteamientos en esta primera sesión que nos permitan ir reflexionando no solamente en el escenario en el que estamos ahora, sino respecto a los desafíos que tenemos y los riesgos que hay en este contexto. Como lo plantea el título de mis intervenciones, voy a trabajar en colonialidad, poder y feminismo y he dejado hasta el final, para mi última sesión, justamente el debate sobre el feminismo, porque es un debate muy específico. He ido planteando ciertos giros y ciertas críticas que me gustaría plantear hasta el final y más bien en estas primeras dos sesiones me interesa plantear algunos elementos que nos permitan reflexionar respecto al camino que nos toca andar. Ayer el profesor Juan José Bautista señalaba que en momentos de crisis, cuando la situación es nueva y nos damos cuenta que el conocimiento y las formas que tenemos no nos sirven, él decía que hay que volver al método. Yo, retomando las palabras y la enseñanza de mi maestro, diría que en escenarios de crisis, en escenarios donde las formas que tenemos ya no nos sirven, es necesario volver al origen. Y la pregunta es, ¿y qué significa en este contexto volver al origen y para qué volver al origen? Y en ese sentido, quiero plantear dos elementos de lo que sería, desde mi perspectiva, volver al origen. Primero, volver al origen. ¿Para qué volver al origen? Primero, para que podamos desviar, quizá sería la palabra, para que podamos cerrar, limitar los procesos de frustración que muchas veces nos generan los resultados no esperados de los procesos de cambio. Es decir, voy a intentar ser menos abstracta y más concreta. El año pasado, cuando en la Escuela de Colonial se discutía cuál era el camino que tenía que seguir el proceso constituyente, se abría toda una discusión en torno a cómo ir construyendo este proceso desde abajo. Algunos y algunas recordarán que parte de la discusión tenía que ver con el sentido de comunidad y con todo el proceso que desde el barrio, la calle, la comuna se podía ir generando para ir desde abajo construyendo el camino que fuera perfilando un horizonte de transformación que llegara también a estas instancias legislativas y particularmente al proceso constituyente desde arriba. Por supuesto, lo que se esperaba en esos momentos no necesariamente ha sido lo que ha sucedido y estos procesos donde hay, digamos, resultados que no son los esperados o resultados que no son necesariamente los que nosotros deseamos pueden generar situaciones de mucho descontento y frustración que pueden llevar a la desmovilización por un lado y pueden llevar al desencanto por otro. Y eso sería el peor escenario. Es decir, es un escenario peor que la propia crisis que se ha generado a partir de los diferentes caminos que ha tomado este proceso. Ayer, cuando el doctor Dussel decía en la política es muy difícil tener certezas y es muy difícil tener un control sobre los resultados de las acciones, me parece que dan el clavo en el sentido de saber que nuestras acciones, que nuestros procesos no son procesos que tienen un camino único ni resultados definidos. Volver al origen significa que podamos revisar de manera crítica, pero también de manera realista, desde donde se propuso hacer el proceso de transformación. Si nosotros caemos en la lógica de la frustración y en la lógica del desencanto, no vamos a tener posibilidad de dos procesos. Uno, ver realmente lo que está pasando hoy y dos, realmente revisar lo que ha sido la fuerza, la potencia y la energía que ha dado origen a todo este proceso. Mi maestro dice que cuando estamos en momentos luminosos estamos cegados, que la luz no ciega, paradójicamente. Cuando uno tiene luz, está en un momento de exaltación tal que solo puede ver lo que la luz refleja. Y yo veo ahora en este escenario, yo ayer estaba sentada en la primera fila y cuando hablaba el doctor Dussel yo lo veía como si me mirara a mí, ¿verdad? Porque él estaba iluminado. Pero desde este lugar yo no puedo ver los ojos de las personas que están en la primera fila porque ahí no está iluminado. Entonces, lo que quiero decir es cuando estamos en procesos luminosos, creemos que vemos con claridad, pero vemos solo lo que la luz apunta. Ahora, cuando estamos en momentos de oscuridad es cuando podemos ver realmente lo que es. Parece un poco contradictorio y paradójico y a lo mejor van a decir, ¿ya está loca de qué está hablando? Pero quiero inicialmente posicionar este lugar para que hagamos la reflexión. Hoy estamos en un momento de mucha oscuridad. Podríamos pensar que estamos en un momento de mucha oscuridad. Y estar en un momento de mucha oscuridad nos posibilita ver, aunque no lo crean con mucha más claridad, si somos capaces de apaciguar la ansiedad que nos genera la oscuridad. Es decir, en un momento de crisis es cuando se revelan realmente las cosas tal y como son. Y es el momento en el que tenemos que mirar con mucha más agudeza. Este es el momento en Venezuela en el que se tiene que observar cómo está operando el proceso de manera interna, pero también en su contexto externo. Y para ello necesitamos serenidad y necesitamos una mirada fina. Y la idea de esta escuela es que podamos entrar con los elementos que nos permitan hacer ese análisis. Pero necesitamos primero aterrizarnos, necesitamos sentar, saber realmente en esa oscuridad es cuando aparecen las cosas que no van a aparecer en el momento de la luminosidad. Y las tenemos que ver. En la oscuridad es cuando va a aparecer todo aquello que no se ve en el momento de luminosidad. Y tenemos que aprender a captar qué está pasando. La intervención que tuvo ayer el profesor Ramón Grosfogel y la intervención que ha tenido Juan José Bautista, el doctor Juan José Bautista y el profesor doctor Dussel, justamente son intervenciones que van planteando escenarios en sus diferentes niveles. La intervención de Ramón Grosfogel nos permite ver el escenario externo que tiene un impacto sobre la realidad venezolana. Los elementos que plantea el profesor Juan José Bautista en relación a cómo teorizar y empezar a conceptualizar los procesos, nos permiten tener un asidero teórico para entender los procesos internos. Y lo que nos ha planteado ayer el profesor Dussel nos da elementos para entender históricamente, en una historia de un arco de tiempo corto de los últimos 30 o 40 años, entender el proceso de Venezuela a la luz de otros procesos de los países latinoamericanos. El momento de oscuridad puede ser un momento muy relevante y yo quiero invitar a que hagamos de este momento de crisis que aparece como un momento de confusión, un momento de mucha certeza, es decir, de poder ver con mucho realismo eso que cuando están los momentos luminosos no se puede ver. Y hoy vamos a ver a los actores sociales sin su máscara, en todos los niveles. Vamos a ver a Estados Unidos, vamos a ver a toda la dinámica externa que tiene influencia sobre el proceso venezolano, pero también a los sujetos que se mueven. En estos momentos es cuando se ve con más claridad. Y lo primero que hay que hacer es salir del lugar de la frustración y del desencanto. Tenemos que aterrizarnos, tenemos que arraigarnos para poderlo mirar desde otro lugar que nos permita tener también un lugar de posibilidad de la acción y de posibilidad de la transformación. Y eso significa que volvamos a hacer la revisión del origen. ¿Voy bien hasta aquí? ¿O no estoy muy abstracta hoy? Menos mal. En ese sentido, mi primera intervención va a ser bastante más teórica también, en el sentido de que vayamos explorando elementos que nos permitan entender cómo opera hoy el momento de crisis que se vive o el momento de oscuridad que estamos viviendo. Me interesa empezar a hacer algunas reflexiones teóricas, algunos acercamientos teóricos, para luego en las siguientes sesiones y en la última sesión, que también vienen las preguntas y las respuestas, ir aterrizando. En ese sentido, volver al origen tiene también una enorme posibilidad. Mi maestro dice que, haciendo alusión a las relaciones amorosas interpersonales, dice que cuando uno está en una situación de mucha tensión dentro de una relación, es necesario recordar nuevamente qué es lo que me une a esa persona. Cuando estoy enojada, cuando estoy harta, cuando quiero sacar en los ojos y correrlo de casa o correrla de casa, hay que respirar y volver a recordar qué es lo que me une a esa persona. Porque eso me posibilita volver a reencontrarme desde la coincidencia. Entonces, lo que estoy proponiendo es eso. O sea, que volvamos al origen, a la propuesta que dio sentido a este proceso, que me parece que las bases han sido fuertemente asentadas por el comandante Chávez, y que eso nos permita volver a hacer la posibilidad de la coincidencia, ir tendiendo los puentes hacia arriba para empezar a pensar cómo debe ser el camino. Porque si no lo hacemos, lo que viene ya lo conocemos. Y lo conocemos en Brasil, y lo conocemos en Argentina, y hoy lo estamos conociendo en Nicaragua, y lo conocemos con la Revolución Cubana, y con muchos procesos revolucionarios, donde hubo una separación entre los procesos, empezó a haber una distancia entre los procesos de base y los procesos de arriba, y fue esa distancia que se empezó a generar, fue profundamente capitalizada por las derechas y por el imperio. Entonces, mi idea es justamente que le podamos entrar por ahí, y para ello habría que hacer algunos planteamientos que nos ayuden a entender cómo se dan estos procesos y cómo se van configurando estas dinámicas que nos distancian, que hacen de estos procesos, ¿cómo decirlo? Que dibujan dos caminos que parecen no encontrarse. Y quiero empezar entonces con el debate sobre poder y colonialidad, a fin de que después entremos con la propuesta del debate descolonial e irnos acercando a esta discusión. Lo primero es que ya la escuela pasada, no sé si se recuerden y si se recuerdan más que yo me recordarán también, empezábamos ya a discutir la lógica del poder. Entonces, empezábamos a plantear cómo el poder es visto desde su visión clásica, y aquí recuperaría yo a Hobbes, en la idea de que el poder se constituye a partir de un pacto de unión, según una perspectiva jovesiana. Y quiero entrarle también a la discusión del Estado, por eso lo voy a plantear de inicio. Desde la perspectiva jovesiana, nosotros, los seres humanos, hemos vivido en un Estado de naturaleza que se caracteriza por una guerra perpetua. O sea, nuestro Estado de naturaleza, según Hobbes, era una situación de la guerra de todos contra todos. El concepto este del hombre es el hombre, es el principio básico que da sentido a la perspectiva jovesiana, que además es el sustento de la base del poder clásico. En ese sentido, hay una naturalización del acto de violencia. Voy a hacerlo muy básico, no voy a profundizar demasiado, lo voy a plantear de manera muy básica, a fin de que podamos ir a dar el salto a la perspectiva de colonial, que es a donde me interesa llegar y desde donde quiero partir. Pero voy a hacer estos planteamientos. Hobbes nos plantea la idea de la guerra perpetua, de el orden de naturaleza, es un orden de guerra perpetua, y Hobbes lo que plantea es que el pacto de unión se genera a partir de un acuerdo donde las personas, los individuos, delegan su poder a un soberano. Y es el Leviatán, que es la constitución del Estado. Es el pacto civil que da origen al Estado civil, que es la idea del Estado. Entonces, él parte del hecho de que nosotros tenemos como derecho inalienable o como derecho natural el uso de la fuerza física. Para él, el poderoso es el que a través de la fuerza puede imponer su voluntad sobre otros. En ese sentido, el pacto de unión lo que plantea es que cada uno de nosotros y nosotras delegamos nuestra posibilidad de hacer uso de la fuerza física a un soberano, que puede ser una persona o puede ser una asamblea. Ese soberano lo que hace es monopolizar el derecho de todos y de todas que le hemos delegado y, por tanto, es el único, este soberano, que puede hacer el ejercicio del derecho natural, que se vuelve un derecho civil, que es el uso de la fuerza física. Por eso el Estado tiene el monopolio del uso de la fuerza física. En ese sentido, lo que se plantea en términos de la perspectiva jovesiana es que yo delego al soberano mi derecho para garantizar la paz social, o sea, para eliminar la condición natural de guerra perpetua. Y la única forma de eliminar esta condición es a través de un pacto civil que es la constitución del Estado. Entonces, el Estado tiene como fundamento de su creación garantizar la paz social. Y eso, en términos modernos, se ha traducido también como garantizar la seguridad social, no solamente en términos de la guerra, sino en términos de garantía de bienestar de los ciudadanos que conforman ese pacto o las ciudadanas que conforman este pacto de unión. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, ¿pero qué hay detrás de eso? Al yo delegar mi derecho natural en un acto que no es natural, sino que es un acto civil, o sea, que yo delegue mi derecho y lo otorio un soberano no es natural, es contractual. Al yo delegar, lo que estoy planteando primero es que si otro individuo me agrede o atenta contra mi persona o mis bienes, yo no puedo hacer uso de la fuerza física. Yo tengo que ir con el soberano para decirle, fulanito, sultanita, atentó contra mí y es el soberano quien le va a dar un castigo, ¿no? O quien va a hacer uso de la fuerza legítima y legal para sancionar ese acto. Eso significa que yo estoy delegando todo mi derecho, con lo cual el convenio implica que yo no puedo recurrir a ese derecho natural en ningún momento. Y esto tiene implicaciones en términos políticos. En términos de las democracias actuales, cuando nosotros votamos a nuestros representantes, estamos delegando en ellos nuestros derechos. En la lógica del derecho moderno, lo que delegamos es el derecho de la representación. O sea, yo estoy votando un diputado, un senador, una diputada, un senador y estoy delegando en ese diputado o en esa diputada mi derecho de representación. O sea, mi derecho comunicativo también de que hable por mí y delibere por mí en el espacio consensado de la deliberación, que generalmente son los espacios legislativos. Y el problema en esta perspectiva moderna de democracia es que yo al delegar ese derecho comunicativo de interpelación y de liberación, estoy cancelando la posibilidad de yo poder hacerlo en otro espacio o en ese espacio. O sea, yo estoy dando mi derecho. En México es claro, por ejemplo, nosotros tenemos presidentes que son electos durante seis años, diputados y senadores y senadoras que son electos por seis años, y durante seis años prácticamente no podemos hacer nada respecto a lo que decidan, porque no hay consulta, o sea, porque no hay mecanismos dentro de las lógicas de las democracias modernas que posibiliten que realmente el representante represente a su representado, porque bajo la lógica jovesiana yo estoy depositando todo mi derecho en ese personaje que me representa. Eso es lo paradójico de la democracia moderna, que al final yo delego plenamente mi derecho y en ese delegar plenamente mi derecho se imposibilita toda posibilidad de que realmente sea representada, porque nunca se me va a preguntar si yo estoy de acuerdo con la reforma energética, si yo estoy de acuerdo con la reforma educativa, si yo estoy de acuerdo con la reforma política, por ejemplo, que en México, estoy hablando del caso de México que es el que conozco con más cercanía. Entonces, en el espacio legislativo se toman decisiones bajo un principio que anula toda posibilidad deliberativa del llamado o la llamada ciudadana. ¿Vamos bien? ¿Qué significa esto? Que la lógica democrática implica necesariamente que el ciudadano o la llamada ciudadana o ciudadano realmente durante seis años, como es en el caso mexicano, no pueda de ninguna manera participar del espacio de deliberación política por excelencia. De tal suerte que la única posibilidad de intervención en ese espacio de decisión y deliberación es el acto de protesta. paradójicamente es así, porque la lógica de la democracia, vista desde la perspectiva joveciana y desde la perspectiva moderna, es que nosotros delegamos nuestro derecho de deliberación a quienes nos representan. Por tanto, yo durante seis años ya le delegué a mi representante o a mi representanta mi derecho y él o ella es quien me representa. Si yo quiero intervenir y dialogar y establecer un acto deliberativo es imposible porque yo he delegado mi derecho y lo único que queda como posibilidad es el acto de la protesta. Lo paradójico es que el acto de la protesta está en México siendo ilegalizado y en muchos estados. Y esto implica que el acto comunicativo o el acto deliberativo de las democracias modernas realmente sea imposible, aunque intenten justificar y fundamentar la democracia en el acto deliberativo y en el acto representativo. Si me explico, o sea, la democracia en sí misma, la democracia moderna, contiene una paradoja irresoluble porque nosotros al delegar nuestros derechos, lo que hacemos es imposibilitar nuestra capacidad de acción deliberativa. Ahora bien, ¿qué pasa? Por eso la idea de volver al origen. ¿Qué pasa, por ejemplo, en la propuesta chavista de la comuna? ¿O qué pasa en la propuesta zapatista del mandar obedeciendo? O sea, el que manda, manda obedeciendo. Ahí se rompe esta lógica. Se rompe esta lógica donde yo delego mi pleno derecho al representante y se plantea una otra lógica donde el acto deliberativo y el acto comunicativo tiene que ser efectivo. Ahora bien, el debate de colonial es muy relevante porque pone en cuestión incluso esta perspectiva. ¿Por qué? Porque el debate de colonial, a través de dos grandes aportes que quiero retomar, justamente ponen en cuestión esta lógica. Cuando Enrique Dussel habla de la constitución de la modernidad y cuando dice el principio básico de la modernidad, que es el pienso, luego existo, cojito ergo sum, el principio básico cartesiano, cojito ergo sum, dice él, a ese principio cartesiano, racional, que es el pienso, luego existo, le precede un principio que es el conquiro ergo sum, conquisto, luego existo. Eso, en términos políticos, significa que a la apuesta democrática de ciudadanía, que aparece como una apuesta racional, le precede una propuesta irracional, o no una propuesta, le precede una… ¿una qué? Una premisa, exacto, esa es la palabra, una premisa irracional. Y aquí el debate de colonial empieza a plantear ciertos elementos que nos permiten problematizar esta lógica del poder, ¿no? ¿Qué significaría? Sí, vamos a ver cómo esta premisa tiene implicaciones en lo que significa esta lógica de la representación democrática. Si le precede el conquiro ergo sum, el conquisto, luego existo, o sea, al acto racional del pienso, luego existo, le precede un acto irracional, esto, ¿cómo se traduce en términos de los elementos políticos de la modernidad? Porque recordemos que la centralidad de la modernidad está en la idea del ciudadano o de los derechos ciudadanos. Si nosotros llevamos esta premisa, el derecho ciudadano es el acto racional, el acto racional de la configuración del contrato de unión. Entonces, si nosotros le agregamos a este debate la premisa de que al acto racional de la ciudadanía o aparentemente racional de la ciudadanía hay un acto irracional, la pregunta es cuál es ese acto irracional y cómo opera en la lógica del poder. Y ese acto irracional tiene que ver con todo el debate que autores y autoras del giro de colonial hemos ido planteando. Es decir, tiene que ver con todo el debate de cómo se configura la modernidad y toda esta discusión que a lo largo de muchos años han ido planteando muchos autores y autoras. Y es que el proyecto moderno, la idea del desarrollo, de la modernidad, de la ciudadanía, tiene como antecedente la historia de la desaparición, del genocidio y del no reconocimiento de pueblos que hacen posible que otros pueblos sí sean reconocidos en su calidad de humanidad, de ciudadanos, de primer mundo, de desarrollo, de modernos. A ver, aquí no sé si me van siguiendo. ¿Sí? Y el acto irracional es el acto de la experiencia de explotación y dominio que vivimos los pueblos colonizados y excolonizados. Pero en términos políticos tiene implicaciones, porque para que exista entonces el ciudadano de la modernidad necesitamos de este otro, que somos nosotros los pueblos colonizados y excolonizados, que no es reconocido como ciudadano. O sea, que no puede ser ciudadano y ciudadana plena. Por eso, si nosotros analizamos la historia del desarrollo de las famosas democracias en América Latina, vemos que hay una literatura amplia que hablan de las democracias imperfectas, ¿no? Vemos el proceso de los golpes de Estado, de los golpes militares, ¿no? Porque apelamos a un horizonte político de alcanzar los procesos democráticos cuando en realidad en nuestros territorios y por la propia constitución de nuestras naciones y estados, alcanzar la lógica democrática es casi imposible. Porque en términos del lugar que ocupamos en el sistema mundo moderno colonial, nosotros tenemos que seguir siendo sociedades subdesarrolladas, no plenamente democráticas, con lo cual se garantiza que en países como África, América Latina y algunos países llamados vías de desarrollo, sigamos apelando de manera constante a el reconocimiento de los derechos humanos, a el reconocimiento de la ciudadanía, a que, digamos, ha habido en la década de los 90 un avance democratizador y luego retrocesos. Pero eso realmente es una falacia, porque de origen hay un problema que imposibilita la construcción de la democracia y de la construcción de la ciudadanía en nuestros pueblos y en nuestros territorios por toda la historia colonial que contenemos y que traemos a cuestas. Pero incluso, si pudiéramos acceder al modelo moderno de democracia y de ciudadanía, el problema que encontramos es que ese modelo moderno de democracia y de ciudadanía, de todas maneras, contiene la paradoja de que sus ciudadanos no pueden participar del acto deliberativo, porque solo la protesta les posibilitaría hacerse presentes. ¿Sí me explico? Y aquí hay un problema de fondo, porque nosotras y nosotros seguimos pensando en el horizonte de ciudadanía y de democracia desde la perspectiva del horizonte moderno. Ahora bien, ¿cómo impacta el proyecto, por ejemplo, chavista de la comuna, del quinto poder? Sí es el quinto, ¿no? Porque yo luego le cambio y le quiero poner séptimo, octavo, noveno, y no, no, tampoco es el quinto poder. ¿Cómo impacta este tipo de proyectos, o por ejemplo la apuesta zapatista del mandar obedeciendo con una nueva ética política en estos procesos de configuración del poder político que todavía están enraizados en la apuesta civilizatoria moderna? De ahí que sea necesario que volvamos a revisar qué significa la apuesta del poder popular. En términos de la paradoja que contiene la lógica de la modernidad colonial y moderna. Porque los pueblos de los países excolonizados, o que todavía están colonizados, nuestras demandas siguen siendo demandas de democracia, ciudadanía, derechos humanos. El caso de Venezuela es diferente, si se dan cuenta. El caso de Venezuela, las demandas que, digamos, el lenguaje incluso que configura la propuesta no es el lenguaje de ciudadanía. O sea, el concepto de ciudadanía no es central. Y eso no es casual. En México seguimos hablando de plena ciudadanía, en muchos países se sigue hablando de que necesitamos alcanzar plena ciudadanía, procesos democráticos más reales, el avance democrático. Que de todas maneras es una falacia. Aquí tendríamos que empezar a pensar cuáles son los elementos, no es el concepto de ciudadanía, cuáles son los elementos que dan sustento a la apuesta política que se empieza a configurar con el chavismo. Y qué implicaciones tiene en términos de configuración del Estado, pero también en términos de configuración de esos sujetos políticos que en la gramática moderna liberal llamamos ciudadanos y ciudadanas. A eso me refiero con volver al origen, a que realmente empecemos a desgranar. ¿Por qué desgranarlo? Porque en un momento en el que la situación o el contexto que vive Venezuela, particularmente en este momento, ha implicado también procesos de distanciamiento o procesos de dificultad de la conexión entre los procesos de base y los procesos político-burocráticos, es necesario empezar a entender las lógicas que operan en esos dos niveles para empezar a construir puentes. Porque tiene que haber coincidencias, hay que construir puentes de coincidencias en esos dos niveles. Y aquí voy a poner el ejemplo de México, porque realmente no me atrevo a hablar del caso plenamente venezolano, porque yo vengo siete días a la semana cada año y aunque me llena de muchos aprendizajes y mucha energía estar en Venezuela, debo decir que soy bastante ignorante del proceso profundo de Venezuela. Entonces, lo que yo veo en siete días, lo que leo en la prensa, estoy segura que no es necesariamente lo que está pasando en la Venezuela profunda y creo que ese desafío lo tienen las personas, hombres y mujeres que están viviendo la Venezuela profunda y que tienen la gran posibilidad en esta oscuridad despejar la confusión y poder contribuir desde un lugar muy propositivo, muy luminoso a este proceso. El desafío que tenemos no es tirarnos a la cama a llorar, el desafío que tenemos es ver en este contexto qué significa realmente la puesta chavista de la comuna, qué significa la puesta chavista desde la construcción desde abajo y cómo que desde abajo, porque va a ser difícil que sea desde arriba, empezamos a buscar las coincidencias para que volvamos a encontrar la conexión con esa dirección que inevitablemente va a existir, pero que también necesita empezar a encontrar las puertas abiertas y obligar a que busque otra vez esa conexión para estar en la misma sinergia. Y ese desafío, es doloroso decirlo, pero lo tenemos nosotros, porque no sé si desde arriba va a pasar, pero desde abajo sí podemos obligar a que pase. Entonces, hay que hacer ese proceso. Yo voy a poner sobre la mesa el caso Zapatista, a fin de que podamos entender justamente cómo se dan estos procesos y qué podemos hacer. Porque el gran peligro, insisto, es que en estos contextos y ante la desilusión, el desencanto, el enojo y la frustración, que son válidos y legítimos, las derechas locales y las derechas transnacionales y las derechas que hacen operativo todavía, el imperialismo, se beneficien de estos procesos y termine pasando lo que está pasando en muchos países como es Brasil. La gente que votó al PT, seguramente hoy es la que está votando a este hombre de derecha, que sería fatal que llegara. Sería fatal. Pero no porque crean en el proyecto político de la derecha brasileña, sino porque hay un nivel de desencanto tal que nos movemos desde el lugar de la frustración y nos impide ver todas las implicaciones que tiene nuestra acción. Ahora lo que tenemos que hacer justamente es despejar esos lugares para poder mirar con mucho realismo cómo debe ser nuestro proceder, para que no hagamos funcional nuestro enojo, nuestro coraje a las derechas y que en todo caso podamos contribuir desde esa fuerza que contiene el enojo también a empujar procesos que permitan el avance que se ha dado, que ha sido muy relevante en Venezuela. La apuesta del poder popular y de las comunas, se los digo en serio, es muy relevante y tenemos que empezar a desgranarla y a revisarla para ver cómo desestructura esta lógica de la democracia moderna y cómo propone otros horizontes. Y hay que ir más allá de ellos, las bases están sentadas, pero necesitamos empezar a reflexionar y accionar de cara a la ejecución de esa propuesta. Y entonces necesitamos trabajarla, necesitamos volver a ella, inmiscuirnos, revisarla, entenderla y empezar a tender estos puentes. Y el trabajo de verdad no lo van a hacer otros actores y otros sujetos si no lo hacemos nosotros mismos. Voy al caso mexicano, que me parece que puede dar bastantes elementos para la reflexión. En México, en 1994, el primero de enero, se levanta el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que es fundamentalmente un ejército que surge en las comunidades indígenas del Estado de Chiapas. Y ya eso plantea ciertas características y cualidades, porque estamos hablando de poblaciones que están organizadas, enraizadas, en la lógica de la comunidad. O sea, no estamos hablando de las guerrillas clásicas latinoamericanas, no estamos hablando de las guerrillas conformadas por universitarios, metropolitanos, ni tampoco de las guerrillas rurales clásicas, sino estamos hablando de un ejército que tiene sustento en las lógicas comunitarias, cuyas visiones de mundo impregnan también la lógica del propio Ejército Zapatista de Liberación Nacional. El EZLN, a partir del primero de enero, que declara la guerra al Ejército Mexicano, una de las cosas primeras que plantea es nosotros no queremos dejar de ser mexicanos. O sea, lo primero que interpela es al Estado mexicano. Y lo interpela desde un lugar donde dice nosotros no estamos peleándonos con la lógica de la ciudadanía. O sea, nosotros queremos que nos reconozcan, pero queremos que nos reconozcan como sujetos colectivos, es decir, como pueblos, no como individuos. Ese es un primer elemento. Y en ese sentido dice, y nosotros apelamos a que sean reconocidas las formas como nos gobernamos y sean reconocidas las formas como hacemos la reproducción de la vida dentro de las comunidades indígenas. Es decir, al Estado mexicano lo que le estaba diciendo es quiero que me reconozcas como soy, no como tú quieres que yo sea. Porque el Estado mexicano lo que hacía es decir nosotros los reconocemos como mexicanos. Y reconocerlos como mexicanos significa reconocerlos como individuos, individuales, aunque se oiga redundante, y además desracializados bajo un modelo de sujeto político que de todas maneras los anulaba. Entonces, cuando el ZLN plantea queremos ser reconocidos como pueblos y como sujetos colectivos, sujetos colectivos en calidad no de objetos de derecho público, sino sujetos de derecho público. Porque los indígenas, que no eran reconocidos como indígenas, ni la Constitución, ni en los programas sociales, fueron reconocidos como campesinos. Y la noción del campesino es diferente a la noción de la comunidad indígena o del indígena. Durante muchos años, el interlocutor válido frente al Estado era el campesino. Por eso en México se decía que ya no había indígenas. Pero los compañeros y compañeras indígenas se ponían la cachucha de campesino cuando hablaban con el Estado y se quitaban la cachucha de campesino y seguían con la lógica indígena dentro de la comunidad, del conocimiento de su propia cultura. Entonces, cuando dicen nosotros no solo queremos ser reconocidos como sujetos individuales, sino como sujetos colectivos, están poniendo en cuestión ya en sí misma la lógica del Estado mexicano y la lógica del Estado moderno. Durante 10 años, el ZLN tuvo una capacidad impresionante de entender que ellos no eran los únicos sujetos que configuraban la nación mexicana. Y lo que hacen es convocarnos en diferentes intentos a lo que se llamó la sociedad civil, que yo no sé qué es eso, pero se llamaba sociedad civil, a empezar a reunirnos para discutir el proyecto de nación al que aspirábamos. Y la primera convención nacional democrática a la que convoca el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, lo que nos dice es sentémonos todos, primero para mirarnos, o sea, para reconocernos. Obreros campesinos y campesinas indígenas, estudiantes, amas de casa, compañeros y compañeras del movimiento lésbico-gay y LGBTTT, o sea, nos convocan a todos y todas para mirarnos, a ver quiénes somos y qué estamos pensando. Eso fue una torre de Babel, o sea, una locura. Fuimos ocho mil delegados y delegadas a la selva, tardamos creo que dos días en entrar con camiones interminables sobre veredas. Eso fue... El subcomandante Marco decía que éramos la nave de Fizcarraldo. No sé si vieron la peli cuando sube el barco así, por todas... Así era, o sea, una locura. Y realmente no discutimos nada. En la primera convención nacional democrática no se discutió nada. O sea, lo que hubo fueron actos simbólicos. Le entregaron la bandera de México a Rosario Ibarra de Piedra, que es una ícono madre de un desaparecido político exguerrillero, o bueno, guerrillero de la década de los 70's y que encabezó uno de los movimientos de lucha por la aparición de los jóvenes, de sus hijos, el colectivo URECA, y que fue un ícono dentro de la izquierda mexicana a doña Rosario Ibarra de Piedra. Entonces, el ZLN le entrega a doña Rosario Ibarra de Piedra la bandera mexicana y le dice ustedes, las madres de los desaparecidos, pues les toca también cobijar, guardar, resguardar esta bandera. En fin, hubo actos simbólicos, no hubo discusión, no discutimos nada en esa convención. Nos fuimos a la selva y fue un acto más bien simbólico. La segunda convención nacional democrática tuvo otra estructura. Y en la segunda convención nacional democrática ya empezamos a hablarnos, ya empezamos a decirnos, ya empezamos a postular cuál era nuestra mirada del proyecto de nación al que aspirábamos. En la tercera convención nacional democrática, en el estado de Querétaro, el ZLN se da cuenta que hay que lanzar un liderazgo fuerte que pueda encabezar esta propuesta. y propone a Cuauhtémoc Cárdenas que es el hijo de Lázaro Cárdenas que fue el presidente al que aludía ayer el doctor Dussel en la década de los 30 en México y fue quien hace todo el proceso digamos de institucionalización de la revolución mexicana. Y nos peleamos, nos dimos con todo, pero ya no discutimos el proyecto de nación que habíamos empezado a discutir en la segunda convención nacional democrática porque ahora estábamos discutiendo si Cárdenas sí o Cárdenas no. Y nos dimos con todo y los compañeros y compañeras nos decían sabemos que tenemos diferencias y en este momento hagámoslas a un lado, no las obviemos, no las escondamos, solo hagámoslas a un lado para primero hablar de las coincidencias. Ya que hablemos de las coincidencias traemos las diferencias y desde la coincidencia dialogamos nuestras diferencias y no fuimos capaces de hacerlo. Nos peleamos, nos picamos los ojos, nos jalamos la trenza, nos escupimos, que tú y que si eres un vendido, si no eres un vendido, si traicionas, si no traicionas. Yo no sé si eso pase en otros lugares del mundo, ¿verdad? Pero en México pasó. Y no fuimos capaces de entender que la apuesta de ir dibujando un proyecto de nación era más grande que nuestros egos y nuestras diferencias. y el EZLN, que era muy inteligente, no se rindió. Se abortó la Convención Nacional Democrática y lo que vino después fue la propuesta, la gran propuesta de la consulta nacional, del Frente de Liberación Nacional. O sea, el EZLN durante 10 años propuso, propuso, propuso iniciativas para que pudiéramos construir juntos y juntas una apuesta común, para que pudiéramos construir coincidencias. Y durante 10 años, eso que yo llamo el zapatismo civil, o sea, toda la gente, las organizaciones, colectivos, asociaciones, sindicatos, partidos, todo, izquierdas, que fuimos parte de ese proceso, una tras otra bateamos esa posibilidad. Una tras otra, el Frente fracasó, la marcha de los 1111, hasta que el EZLN dijo, bueno, ya vimos que estos cashlanes mestizos, no se enteran y mestizas, vamos a convocar a las poblaciones indígenas y lanza ya hacia finales de los 90, principios de los 2000, la Convención Nacional Indígena. Y entonces dice, bueno, vamos a hablar primero entre las comunidades indígenas, a ver si es posible que podamos hacer resonancia desde este espacio. Y bueno, finalmente, el momento climático de la ruptura se da en el 2006 y se da en el 2006 en la coyuntura del proceso electoral porque en el proceso electoral del 2006 el partido de la Revolución Democrática, PRD, que es un partido que se crea bajo las confluencias de las izquierdas en México, a partir del 88, que no les voy a contar la historia porque si no me voy a ir para atrás, lanza al que hoy es presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador como candidato a la presidencia de la República. Y en el 2006 el contexto que se había vivido los últimos cinco años dentro del zapatismo entre 2001 y 2006 fue muy fuerte porque en el 2001 cuando el ZLN llega a la mayor instancia de deliberación nacional que es la Cámara de Diputados, le cierran la puerta prácticamente a los diputados y el proyecto de reforma que tenía que aprobarse como producto de los diálogos entre el ZLN y el gobierno se va para atrás. Y además se viene toda una embestida militar y toda una embestida mediática contra el ZLN y a partir del 2001 el ZLN se cierra como mecanismo de protección lógico y decide apostarle a la autonomía interna y a la autonomía local y va perdiendo todas las vinculaciones y los tejes digamos que había construido hacia otros sectores de la sociedad. De 2001 a 2006 el ZLN hace un acto de regreso y ese acto de regreso para reestructurar la lógica de comunitaria y la apuesta autonómica frente al cierre de puertas que el Estado le da como posibilidad para construir la representación de las poblaciones indígenas en el Estado mexicano pues tiene sus costos. Pero lo que quiero plantear es que para 2006 lanzan la candidatura de Andrés Manuel López Obrador y la figura del subcomandante Marcos en ese momento fue relevante como vocero del ZLN y el ZLN en voz del subcomandante Marcos no apoya la candidatura de Andrés Manuel. No apoya la candidatura y de manera paralela lanza una propuesta que se llamó la otra campaña que como propuesta era muy interesante pero que en términos políticos tenía muchos riesgos porque en ese momento se empezó a polarizar la posición entre la lógica autonómica construida desde abajo y la lógica electoral construida desde las instituciones y se empezó a perfilar un doble camino caminos que parecían antagonistas es decir parecía que la lógica autonómica estaba en oposición a la lógica electoral y la lógica electoral era enemiga de la lógica autonómica y ahí empezó el peligro y es justamente lo que quiero plantear porque cuando empiezan a darse estas separaciones y no podemos construir procesos de coincidencia nos metemos en una falsa paradoja y nos metemos en una falsa disyuntiva que fue lo que pasó en México con el proceso zapatista y que le costó muy caro al proceso zapatista le costó tan caro que después en las pasadas elecciones se dan cuenta que la vía electoral es una ruta necesaria o sea la vía del proceso institucional se vuelve necesaria no porque sea la más importante o la única sino porque esa ruta es paralela a los procesos de construcción de base y entonces lanza la candidatura de Marichuy con la pretensión de que pueda ser una candidata indígena independiente pero lo hace prácticamente 12 años después de manera muy tardía si eso lo hubiera hecho el zapatismo en una articulación con las fuerzas que en ese momento encabezaba Andrés Manuel López Obrador otro gado nos hubiera cantado desde hace más de 12 años en México pero el zapatismo lo entiende muy tarde y cuando lo lanza ya no tiene la fuerza que tenía hace 12 años ni la capacidad de convocatoria que tenía hace 12 años pero 2006 representa ese parteaguas es decir representa el momento en el que estas dos rutas estas dos vías se separan y en ese momento la derecha tiene el camino abierto entonces se ejecuta el fraude electoral contra Andrés Manuel López Obrador y queda Fox si fue en el 2006 que quedó Fox ¿no? ah no, eso fue en el 2000 perdón queda este Luis me va a ayudar Calderón ¿verdad? sí, Calderón o sea la derecha se perpetúa en ese lugar y ojo no es que estuviera mal el zapatismo había un contexto en el que el EZLN estaba haciendo también y las comunidades indígenas habían resistido una guerra de manera constante dentro de sus territorios donde el crecimiento de los grupos paramilitares la falta de recursos porque no recibían recursos del Estado empezó obviamente a tener efectos sobre la población de las propias comunidades ¿no? con todo y que las comunidades indígenas al ser comunidad tienen mecanismos de reproducción de la vida que no pasa por la lógica del Estado y eso es súper relevante ahora bien no tiene que ver con quiénes son buenos y quiénes son malos tiene que ver con los momentos políticos y las decisiones políticas que tenemos que generar en ese sentido necesitamos enfriarnos necesitamos enfriarnos para empezar a ver cómo en estos escenarios de oscuridad de convulsión de crisis nosotros y nosotras tenemos que hacer una revisión de la propuesta original y llevarla más allá pero al mismo tiempo reconocer el contexto y la realidad que operan y que tienen efectos sobre los diferentes actores y cuando digo diferentes actores también estoy hablando de los actores estatales de los actores sociales de los actores culturales de todos y todas las actoras que forman parte de estos procesos necesitamos reencontrarnos necesitamos volver a tender líneas de conexión quizá primero desde abajo pero también hay que construirlas tenemos que hacer que estos dos caminos no se separen del todo porque en la medida en que se separan del todo en estos contextos damos el campo abrimos el campo para que los sectores más reaccionarios se apropien de estos espacios y eso sí no lo podemos permitir porque las consecuencias son graves nosotros tuvimos 12 años de gobiernos abiertamente neoliberales de 2006 a 2018 y les voy a dar un ejemplo en el 2006 y Luis si me equivoco me corriges el precio de la gasolina sería de 8 pesos el litro hoy el peso de la gasolina es de 19 pesos el litro ¿no? nos dijeron que la reforma energética iba a disminuir los costos de la luz y se han triplicado desaparecieron a luz y fuerza perdón al ESME a uno de los sindicatos más fuertes independientes de luz y metieron a luz y fuerza y se incrementaron los costos de manera excesiva o sea lo que ustedes están pasando con estos procesos no es solamente de Venezuela lo que pasa es que en Venezuela se intensifican porque Venezuela representa una alternativa pero en México los costos de vida la situación de las poblaciones cada vez es más complicada y no es que hemos tenido gobiernos de izquierda entonces lo que quiero plantear y con esto voy a ir cerrando como un primer momento de la reflexión yo ya mañana creo que si me toca mañana o bueno en la siguiente sesión voy a intentar también ir aterrizando algunas cosas en relación a cómo pueden ser los caminos y lo voy a plantear más desde una otra lógica del poder que tiene como punto de arranque la lógica de la vida-muerte la reproducción de la vida y la negación de la muerte o sea voy a entrarle desde ese lugar para que empecemos a pensar cómo construimos esos otros caminos y cómo además esto se convierte se hace mucho más complicado porque como bien le decía el compañero Sabelo tenemos un proceso de colonialidad interna donde seguimos creyendo que nuestras necesidades fundamentales son tener celular o sea no que tenemos que comunicarnos sobre todo los jóvenes están mucho en esta vaina o sea piensan que lo que necesitan es un celular pero en realidad lo que necesitan es comunicarse y entonces de repente todas estas falsas necesidades empiezan a generar mucha confusión en torno a qué es realmente lo que necesitamos y cómo lo necesitamos entonces yo pongo el caso del zapatismo porque me parece que puede dar muchas pistas insisto las dos pistas que se prefiguraron y que se fueron configurando a partir de los años dos miles en México que era la pista de la vía autonómica del trabajo local de la consolidación de la propuesta de la comunidad como lo que sentaba las bases para la construcción de lo político fue separándose de la vía institucional o de la lucha electoral que nos iba a permitir llegar a un gobierno que fuera mucho más afable con esta propuesta hoy está Andrés Manuel López Obrador como presidente electo muchos y muchas sabemos que tampoco va a ser maravillas o sea tiene muchas limitantes pero también creemos que el escenario que se perfila en México puede ser un escenario mucho más favorable que desafortunadamente llega tarde pero no importa o sea llega tarde pero no importa porque porque frente a toda la embestida que ha habido en América Latina y frente a ese regreso del imperio para ir cercando a América Latina que México tenga un gobierno progresista puede ser también un elemento que nos permita hacer cosas que posicionen varios procesos en nuestro país y en América Latina entonces bueno yo invitaría para ir cerrando porque no me quiero alargar demasiado a que empecemos a hacer la revisión a regresar al origen a ver otra vez qué significa la propuesta del poder popular qué significa la idea de la comuna qué ha pasado con las apuestas comunales si se han desestructurado si se han fortalecido en dónde se han fortalecido y por qué en dónde se han desarticulado y por qué y luego empezar a pensar qué ha significado el proceso desde arriba porque ojo muchas veces creemos que lo hacen de mala fe y hay una lógica de defensa inevitable frente a un ataque tan fuerte tendemos a cerrarnos que es lo que yo decía del zapatismo el zapatismo se cierra y no es que fueran malos o que fueran simplemente el contexto que se vivía les implicaba necesariamente un retorno y esos ciclos también hay que entenderlos porque hay reflujos o sea las revoluciones no son eternas incluso a la revolución francesa le viene una contrarrevolución siempre que hay una revolución inevitablemente viene una contrarrevolución y ahí es donde hay que empezar a trabajar porque tenemos que entender cómo son esos procesos y cómo hacer para mantener las bases de los procesos que sí podrían garantizar cambios que no son no son absolutos sino que son paulatinos y esta mi primera intervención pues tenía esa intención como que nos invitemos a empezar a hacer la reflexión a empezar a hacer el trabajo más fino y a empezar a entender que lo que está pasando en Venezuela no es exclusivo de Venezuela son procesos que nos han pasado una y otra vez en América Latina una y otra vez en los países que hemos sido colonizados y que son ahora incluso países descolonizados no descoloniales sino descolonizados entonces necesitamos hacer ese trabajo yo invitaría a que aprovechemos este espacio con la participación además de compañeros y compañeras como Sabelo como Julia Buchtelja que traen otras experiencias de otras regiones del mundo que donde podemos encontrar coincidencias pero también divergencias y que podemos ver cómo estos procesos de la experiencia del mundo árabe y musulmán de la experiencia de Sudáfrica y de África nos pueden también alimentar y entender cómo en estos espejos podemos mirarnos porque compartimos cosas que tienen que ver con la experiencia colonial pero hay otras formas que también nos pueden enriquecer mutuamente entonces yo llamo a no perder la esperanza a no perder la posibilidad de seguir o sea de no caer en la amargura porque lo que no puede nunca pasar es que nos venzan desde nuestro ánimo o sea una cosa que hace que los pueblos persistamos es nuestra capacidad de solidaridad y nuestra capacidad de apelar a la vida y nuestro anhelo por vivir y eso no se puede perder porque es lo que nos da la posibilidad de salir adelante y eso lo tenemos que seguir construyendo política ética y emocionalmente y quizá estos espacios también posibiliten que nos reencontremos desde un lugar mucho más animoso para darnos fuerza y para decirnos pues estos procesos también tienen vueltas para trases pero esas vueltas para trases pueden alimentarnos para dar el paso siguiente y de verdad para mí Venezuela es esa posibilidad yo siempre me voy de Venezuela con el ánimo y sabiendo que aquí me llevo las pistas y la energía suficiente para lo que viene el siguiente año y muchas gracias aplausos aplausos